Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, de nuevo nos encontramos en el programa Nuestro Pan de Cada Día. Hoy en este saludo quiero recordarles lo que me imagino otros predicadores del programa Nuestro Pan a lo largo de esta semana les han venido diciendo. Hemos iniciado el tiempo de la esperanza. Propiamente con el domingo o el lunes del bautismo del Señor comenzamos lo que llamamos el tiempo ordinario. Son 34 semanas que irán más o menos hasta finales de noviembre de este año y obviamente que habrán algunas interrupciones por aquello de la celebración de la cuaresma, de la celebración de la pascua y así por el estilo. El ritmo del año litúrgico que ustedes que nos han escuchado amablemente en varias ocasiones ya creo que más o menos saben que nosotros en el tiempo del año tenemos tiempos litúrgicos cotidianos u ordinarios y tiempos litúrgicos fuertes o extraordinarios. Hemos comenzado entonces el año, el tiempo ordinario y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que efectivamente descubramos este caminar tan bonito que el Señor anualmente nos permite transitar. Con estos sentimientos vamos a escuchar entonces la palabra del Señor y luego trataremos de hacer una profundización para que esa palabra siga alimentando nuestro camino espiritual. Escuchemos con atención. Tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos amigos, hemos escuchado el Evangelio según San Marcos. Quiero recordarles esto, que a lo largo del tiempo ordinario de esas 34 semanas de las cuales les hemos hablado, vamos a leer con mucha frecuencia lo que llamamos los tres evangelios sinópticos, en el orden siguiente. Primero vamos a leer San Marcos, luego vamos a leer San Mateo y finalmente leeremos San Lucas. Y aquí encontramos nosotros muchos elementos interesantes. En el día de hoy, por ejemplo, nosotros vamos a descubrir varias cosas interesantes. Y para eso, yo quiero invitarlos a que tratemos de hacer como una especie de recuerdo sobre el texto que hemos escuchado en este día. Yo soy amigo, y creo que esto también lo hemos compartido en otras ocasiones, de describir el Evangelio sobre la base de una serie de escenas bíblicas. No porque yo me imagine que el Evangelio sea como una película o una telenovela, sino porque a veces, como nosotros vivimos en un mundo de la imagen, las escenas son importantes. Y hoy el relato del Evangelio según San Marcos, nos ofrece cinco escenas bien curiosas. Y cada una de ellas tiene un mensaje muy preciso y muy concreto. Voy a leerles a ustedes cuáles son esas escenas. La primera escena es Jesús caminando en la playa y un grupo de personas que siguen al Señor. Esa es la primera escena. Traten ustedes mentalmente de ir recreando cada una de esas escenas para que vayamos descubriendo la profundidad del mensaje. La segunda escena es que en un momento determinado se cambian las cosas. Ya Jesús no está en la playa, sino que está en otro sitio. Y se encuentra con un señor que se llama Leví. Y a ese señor lo llama. Entonces, la segunda escena es la conversación de Jesús con Leví o Mateo, haciéndole una invitación precisa. Y con toda probabilidad, en otro escenario totalmente diferente. Tenemos otra escena también, que sería la tercera. El banquete que ofrece Mateo en su casa y al cual está invitado Jesús. Un banquete en donde parece que todos los invitados comenzaron en un momento determinado a tener una serie de actitudes, algunas muy diferentes a las actitudes que normalmente nosotros haríamos en cualquier banquete. Sencilla y llanamente, aquí hay un mensaje muy preciso que vale la pena que nosotros también de alguna manera lo pensemos. Dentro de ese banquete aparece la cuarta escena. Y la cuarta escena es un grupo de personas que le hacen una crítica al Señor. No vamos a decir aquí que son chismosos, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que desde el comienzo de su predicación se va haciendo realidad aquello que en otro texto bíblico dice que el Señor va a ser signo, señal de contradicción. Entonces, mientras unas personas acogen al Señor, otras más bien como que lo rechazan y comienzan a hacer críticas y probablemente críticas un poquito duras. Y la última escena, Jesús enseñando. El Divino Maestro nos va metiendo a nosotros en su escuela. Nos va dando unas lecciones muy precisas, muy concretas. Nos va ofreciendo un regalo maravilloso que implica que cada uno de nosotros vaya haciendo su respectiva tarea. Entonces, miren ustedes, cinco escenas en un relato que de pronto uno se imagina muy corto, pero que ahí comienza uno a descubrir la profundidad de lo que nos ofrece a nosotros en realidad el texto del Evangelio según San Marcos. A mí me parece, y aquí quiero compartir con ustedes, más que una teoría, una experiencia de vida. En estas cinco escenas está retratada de alguna manera la vida de cualquier cristiano, de un hombre o de una mujer que sigue al Señor. Me atrevería a decir que eso parece como una especie de instantánea de diversos momentos de nuestra vida. Y aquí, qué bueno que nosotros pensáramos de verdad, si nosotros estamos de verdad sintiéndonos amados por el Señor. De las cosas más bonitas es que uno descubre que todos los personajes que circulan, que están presentes en el relato del Evangelio de hoy, todos de alguna manera en mayor grado o en menor grado se sienten amados y amados profundamente por el Señor. Y aquí es donde viene lo interesante para nosotros. Si de verdad nosotros experimentamos en nuestra vida el amor de Dios, si ese amor que el Señor tiene para con nosotros, nosotros lo vamos haciendo realidad en el acontecer de cada día. O si por el contrario, nosotros en más de una ocasión o en más de una oportunidad como que nos vamos perdiendo, como que vamos dejando de lado ese amor tan bonito que el Señor nos tiene y nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Además de eso debemos recordar lo que dice la filosofía popular, que el amor con amor se paga. Si Dios nos ofrece su amor, es importante que nosotros también seamos capaces de responderle amorosamente a Dios. En otras palabras, que seamos capaces de hacer realidad aquello del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, con toda probabilidad que nuestra vida va a mejorar, va a cambiar y en muchos sentidos vamos a encontrar como un cierto aire nuevo, como una cierta novedad, como una especie de renovación propia de la experiencia de un hombre o de una mujer que siente de verdad la importancia de caminar con el Señor. Estas cinco escenas, cada uno de nosotros debe mirar cuál de ellas es la más representativa y la más significativa de su vida y para su vida. Ahora bien, sobre la base de esas escenas, yo quiero hoy compartirles, además de esa experiencia que les acabo de narrar, algo que es muy interesante, ¿cuáles son mis comportamientos al interior de ese drama, de esas escenas que aparecen en el día de hoy? Allí nosotros podemos descubrir que nosotros también podemos acudir al Señor, como esos personajes que caminaban detrás del Señor en la playa. Nosotros también podemos seguir al Señor, como el caso de Mateo, nosotros podemos invitar al Señor a nuestra mesa y cuando decimos invitar al Señor a nuestra mesa, estamos hablando de bendecir los alimentos, estamos hablando de sentirnos agradecidos, estamos hablando de orar, estamos hablando de decirle al Señor que haga parte de nuestro plan, que haga parte de nuestros proyectos, que nosotros no dejemos al Señor por allá como arrinconado, como en algún espacio, porque ese no es el objetivo, que nosotros seamos capaces de escuchar su palabra. Y hay otra actitud, hay otro comportamiento, y es el caso de criticar al Señor. Ahí hay un mensaje muy claro, y cada uno de nosotros debe pensar en cuál de esas actitudes quiere ubicarse. A mí me gustaría que nos ubicáramos en la actitud de la persona que acoge al Señor en su casa, es decir, que acoge al Señor en su vida. Mateo, el personaje del cual habla el Evangelio, que aparte de Jesús es el único del cual se dice el nombre, acogió al Señor en su casa, y le tocó aprender a afrontar situaciones difíciles. Quizás sus amigos, sus mismos compañeros de trabajo, eran los que estaban criticando, y a veces eso también nos puede pasar a nosotros en nuestra vida. Uno puede estar muy bien, con mucha acción, con mucho trabajo, y de un momento a otro un mismo compañero, como que te da la puñalada trapera, como que decimos, y ahí inmediatamente uno se siente mal. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que tener el valor, tenemos que tener la osadía, la fortaleza de acoger al Señor en nuestra vida. Y qué bueno que nosotros seamos también capaces de compartir el banquete. Vean ustedes, en la Santa Biblia, compartir un banquete es más que un simple almuerzo, al cual invitemos a un amigo. Es compartir la vida. Y qué bueno que cada uno de nosotros pensáramos, si de verdad tenemos la capacidad de compartir nuestra vida con el Señor. O si por el contrario, en nuestra vida somos un poco avaros en relación con el Señor. Que nos da miedo decirle a Él cuáles son nuestras cosas valiosas, cuáles son nuestras cosas menos valiosas, cuáles son nuestras dificultades, porque debemos compartir toda nuestra vida con Él. Y en la medida en que compartamos toda nuestra vida, vamos a descubrir que podemos superar diversas circunstancias problemáticas que muchas veces se presentan en nuestra vida. Aquí, entonces, es importante que si nosotros queremos acoger al Señor, nos dispongamos para entender que a veces vamos a ser personas bien vistas, pero en oportunidades vamos a ser personas rechazadas, que incluso podemos ser criticadas. Pero supongamos que de pronto la actitud que nosotros queremos asumir no es solamente la de acoger al Señor. Tratemos de imaginarnos qué significaría para nosotros aprender a escuchar bien al Señor. Es algo que hoy en día nos cuesta mucho. Hace algunos años salió al mercado un libro que se llama El Arte Perdido de Escuchar. Porque hoy en día nos cuesta mucho escuchar, máxime cuando hay tantos ruidos, cuando hay tantos sonidos, cuando hay tantas ofertas, que uno a veces hasta puede terminar perdiéndose. Pero aquí justamente viene un detalle muy curioso y muy particular. A la luz de la palabra del Señor, nosotros debemos recuperar el arte de escuchar y saber escuchar con atención. Algo que hoy en día nos está costando mucho, porque efectivamente vivimos con bastantes distracciones. Vamos terminando entonces el programa de este día. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que de verdad nosotros seamos capaces de descubrir de esas diversas escenas que nos ofrece el relato del Evangelio de hoy, en cuál de ellas nos sentimos mejor. Yo les he propuesto que sería ideal que nos sintiéramos muy bien acogiendo a Dios en nuestra casa, compartiendo nuestra vida con Él y junto a eso que aprendamos a escuchar al Señor. Y ojalá que en la medida en que nosotros escuchemos al Señor vayamos asumiendo las actitudes y los comportamientos que Él pide de nosotros como discípulos para que tengamos, para que vivamos, para que comuniquemos a los demás la alegría de la gracia y del amor de Dios. Que el Señor entonces, a todos nosotros, nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que así todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.